Un beso con ella, estoy feliz Tan solo con un besito, me llevo al infinito Y ni siquiera le veo a su familia Un besito con una amistad, ya estoy amando Yo voy a ser parte del mundo, por toda la religión Con un beso de su boca voy a ser lo que yo Alcanza desespera y extensión No, 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 no 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 hay una mujer Me domina mis sentidos, un sol para un pie, como a mí también, a otro amor eso le puede suceder, solo con un beso. Un beso significa mis aspectos y amor, en cualquier parte del mundo no importa la religión, con un beso de su boca voy al cielo a hablar con Dios, alcanzo las estrellas de emoción.